Mirá como le quedó a Quiñones, Quiñones no se entrega para Sifuente, quiero gol, quiero gol, quiero gol, tapó Arias, tapó Arias, notable Arias, es Fuente, lo obtuvo Aucas, habrá que ver si estaba Noms algo habilitado Sifuente. A ver qué pasa con esto, el remate, entró no entró, travesaño, impresionante, increíble la pelota que tapa Arias, dijimos la pelota viaja distinto en la altura, tremendo remate de Otero, Va Otero, Otero le pegó el arco, gol, qué golazo por favor, gol, 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 gol,